hola a todas qué tal bienvenidas al canal un día más nada está en una cosita que me conté en los chinos y os quería enseñar porque es así muy curiosas para hacer un bueno tiene para hacer diferentes peinados y es así muy rápido entonces es esto de aquí como veis tiene ahí para hacer diferentes moñitos de estos es así muy fácil el precio de 2 euros 50 y trae 2 y ahora se enseña un poquito lo que viene así enrolladito este trae uno en color así granate y otro en negro yo como tengo el pelo negro entonces venía así vale lo que hago es desenrollar una de las partes y que se hagan dos entonces cómo funciona esto esto lo hacemos así y mirar se queda recto tiene así dos varillas es así como si fuera terciopelito el tacto entonces por ejemplo una coleta normal no podemos lo abrimos voy a poner un poco más lejos por si no se va a ver metemos el pelo dentro si lo tenéis si lo tenéis esparonado se os va a caer pero no pasa nada porque lo vamos metiendo lo recojo y le voy dando vueltas para que se me queden todos los pelitos dentro vale y una vez tenemos todo el pelo enrollado lo doblamos y lo doblamos y por aquí se me ha quedado un pelo pero bueno bueno se me ha salido un poco el pelo por aquí teníamos que tener cuidado es que tampoco tengo espejo no me veo pero mira no lo podemos hacer a la altura que queramos más arriba más abajo y enseguida tenemos hecho un moñito super mono para irnos a trabajar o para lo que queramos esto tengo que dar las gracias a una alumna gracias a Almudena que me lo enseñó ella y me dijo si quieres te dejo el mío para que hagas un vídeo en el canal digo oye pues sí porque está original otro peinado por ejemplo no me voy a coger todo el pelo porque como lo tengo muy largo y al final pues nada acabé comprándome uno le dije pues traeme uno va y haré un vídeo cogemos el pelo ya os digo no voy a coger todo el pelo porque como lo tengo muy largo y aún así es que al llevarlo escalonado la verdad que es más complicado eh me voy a dejar toda la parte de abajo si no como hay tanto metemos esto así recto como si fuera una plancha cerramos ahí lo enrollamos hacia adentro y cuando acabamos giramos y se nos queda ahí el moño bueno como veis cuesta muy poquito de hacer vale se queda un moñito así muy mono luego le podemos poner algún adornito si queremos y tenéis todas las formas de los diferentes moñitos que os podéis hacer de los diferentes peinados lo tenéis detrás que os lo he enseñado antes para que veáis todos los tipos de moñito que se que se podría hacer entonces es muy práctico así un día que vayamos con un poco de prisa nos hacemos una boletita y se queda un moño muy chulo bueno por ahí es que si me han salido los pelitos nos lo podemos dejar más abierto nos lo podemos cerrar o como nos guste eso es todo chicas espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego si nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.